bueno chavales pues ayer nos dijo que queríais de vídeo y ha habido muchas cosas y entonces hoy he hecho una tontería que es hacer un vídeo 360 que es un vídeo 360 porque si vosotros vais ahora con el ratón y le dais así para un lado y para otro podéis ir viendo todo lo que hay alrededor vale y si tenéis un teléfono podéis hacer lo mismo y si tenéis las gafas esas que se ponen aquí podéis moveros y se mueve todo ahí y es como si estuvierais ahí entonces es un vídeo 360 ya os digo podéis ver todo lo que hay alrededor vale todo el rato así que nada solamente felicitaros el nuevo año aquí ya es de noche mira esta mira esta mira esta tirula nosotros nos vamos a dormir son como las ocho y algo de la tarde ya no más son casi las nueve no vamos a dormir ya porque salimos a las tres para ir a liberar animales chavales pero bueno espero que os guste este vídeo es un vídeo en 360 es el primero y si os gusta decirme si os gusta que os parece y podemos hacer este tipo de vídeos de vez en cuando es una cosa nueva como es año nuevo una cosa nueva un vídeo en 360 a probarlo que mola un huevo vale y nada dentro que hasta aquí tranquila están los petardos y tengo todos los acojonados pero bueno feliz año nuevo chavales espero que el 2021 sea mejor que el 2020 muchas gracias a todos por estar ahí y seguimos con el vídeo en 360 moverlo que es que mola un huevo que es que lo podéis ver todo el video un huevo un huevo un huevo un huevo un huevo un huevo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí estáis todos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos todos! ¡Vamos! 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 Laishing! La 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 Así todo el día, chavales. Voy a seguirme a ver si vemos las capis. No sé si ven las capis por aquí. Están por aquí, ¿eh? No sé si ven las capis por aquí. Sí. ¿Pero os digan ya? Ah, están las capis ahí. Vamos a ver, amigo. Aquí son las capas. Mola esto, el 360, ¿eh? It's nice. It's 360, guys. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!